Oración a Nuestra Señora de los Dolores Señora y Madre Nuestra, Tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús. Ofrecías Tu Hijo al Padre para la redención del mundo. Lo perdías, en cierto sentido, porque Él tenía que estar en las cosas del Padre, pero lo ganabas porque se convertía en Redentor del Mundo, en el Amigo que da la vida por sus amigos. María, Madre mía, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús. Ahí tienes a Tu Hijo, ahí tienes a Tu Madre. Qué bueno, si te recibimos en nuestra casa, como Juan, queremos llevarte siempre a nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde vivimos, pero nuestra casa es sobre todo el corazón, donde mora la Santísima Trinidad. Amén. Amén. Amén.